Rompamos una botella para que se anime ¿Qué pasa tío? Tío, estoy cansado de estudiar, vamos a Tartarus Tío, ah mira, pues... Me lo pensaré O... vete a estudiar No me jodas ya Me pensaré ir a Tartarus o... Ponte a estudiar de una vez Mayta sea A estudiar, Junpei Que eres un perro flauta Ah, mañana tengo que pedir la PSP A estudiar Tío, hablas en serio No es salvar el mundo más importante Venga, Yucatán quiere ir Tenemos exámenes la semana que viene Pero, ¿qué demonios iré? Ah, mira pues Yeah, ahora estamos hablando Oye, si queréis ir, yo voy Que pensaba que no iba a poder ir en toda la semana y quiero pasta ¿De verdad queréis ir? ¿Yucat? ¿Tukari? Algunos enemigos pueden encantarte cuando estás encantado Atacarás a miembros del equipo y curarás a tus enemigos Me pregunto si alguna vez me encantaron antes Una persona que ha sido encantada no lo recuerda Palabras de sabiduría ¿Alguna vez has sido enfadado? Me están hablando de estados alterados Sí, 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 lo que tú digas Solo puedes hacer hasta que es cuerpo a cuerpo, creo Automáticamente ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Están todos bien? ¿Qué demonios? ¿Queréis ir? Hay uno que se siente mal Yukari Estás enferma No vayas No vayas No podemos ir a Tartarus Para un día que querían ir a Tartarus en lugar de estudiar Los tíos estos Van y Yukari sigue enferma No tenía que haber ido el primer día que fui por accidente Me voy a cagar Estoy tan enfadado que me voy a cagar Y no podré ir Me voy a estudiar A ver si mañana por algún motivo quieren ir Jueves A lo mejor apetece Pero hoy no podemos ir Podríamos, pero nada Yukari estaría ¡Ay, no! Decía que quería venir Pero era mentira Es que era un vídeo de la historia Era un evento de la historia Y ya está Me voy por la puerta de atrás Dios, den Está cerrada No sé si nunca haya gastado abierta esa puerta Me voy a tomar un café Probablemente Y luego a cagar Otra vez Y luego a estudiar ¿Café o karaoke? Por cierto Ya digo el karaoke Todavía tenemos que subir lo de El coraje Pero bueno El coraje creo que no será mucho problema ¿Café o karaoke? Hay que decidir ¿Caraoke? ¿Caraoke? Vamos a ir al karaoke una vez Que ahora tenemos algo de dinero Que no sé cómo he conseguido ¿Caraoke? ¿Caraoke? ¿Cantaste por horas y horas? Tu coraje ha incrementado Pero no lo suficiente todavía Aún no hemos subido el nivel de karaoke No hemos subido al nivel 2 Y hemos DJ evolucionado el karaoke Bien los exámenes Estudiar ¿Caraoke? ¿Qué mejor para relajarse Que el karaoke Para luego poder estudiar toda la noche? Por algún motivo Lo que más apetece después del karaoke Es estudiar Tienes sueño A sobarla Madbull Ya tengo madbull O sea Y si no tengo Tenía yo que sé Té o alguna cosa de esas Tengo Para recuperar PP Tengo movidas Refrescos Tengo uno de cada por lo menos Cantar da coraje Sí Debe ser que cantas con público O algo así No sé muy bien cómo Generalmente se reservan habitaciones O algo así Para cantar En los karaoke Hay en Japón Pero oye Han terminado las clases Ni siquiera había ningún vídeo Pero Junpei Oye Te voy a ir dando el coñazo ya Quiero tu PSP esta noche Porque paso de estudiar Pero antes de eso Vamos al váter Todos Y cada uno de los días No puede haber ningún día Donde no vayamos al váter Probablemente un par de veces por día Solo por si acaso Y como la chiquilla Acaba de tener un evento Tu cuerpo sigue normal Qué poco inspirado estoy últimamente Debe ser por los Debe ser el pánico escénico Debe ser la presión De saber que los exámenes vienen Oye Kenji Últimamente no robas ninguna bicicleta ¿Qué pasa? ¿Vas a casa ahora mismo? Los exámenes No falta mucho para los exámenes Voy Directamente a casa hoy Ni siquiera me voy a robar Bicicletas Estoy en la biblioteca Es demasiado aburrido En casa puedo ver la tele Mientras estudio Pues así de bien vas a estudiar Yo mientras voy a hablar Con unos abuelos La excusa es que venden libros Y los libros son cosas de listos Así que así es como si estuviera estudiando Porque con la chiquilla Como aumenté la relación hace poco Además le dije que Era culpa suya Que sus padres se vayan a separar A lo mejor no están los ánimos Todo lo arriba que podrían estar Así que por si acaso Me voy a hablar con los abuelos Que los abuelos siempre tienen Tenemos las conversaciones Más entretenidas De que si Su hijo está muerto Que si van a cortar el árbol De él chiquillo Me dijeron que me informara Sobre el árbol Y no he preguntado a nadie En clase Pero da igual Yo voy a hablar por si acaso Parece que puede haber evento O sea la música es deprimente O sea que puede que haya evento Munkichi y Mitsuko parecen preocupados Oh pues Chan Estábamos hablando de ti Siento por preocuparte Sobre el árbol ¿De qué tipo de árbol era? Con lo de Pésimo nunca me acuerdo que era Has oído Ah Siento preocuparte por lo del árbol Eh Sacaré la verdad de raíz Descubriré la verdad de raíz Es la coña Que árbol La música siempre es deprimente Ahora con los abuelos Hola Nuestro hijo sigue muerto Vamos a hablar de cosas Me cago en la Cortando el rollo los abuelos ¿Qué árbol? ¿De qué estáis hablando? ¿Estáis locos? No os conozco de nada Es la primera vez que entro aquí Ah Más gente ha dicho que Destaparé la verdad Está empate No, espera Una persona antes dijo que dos Ya está ¿Qué árbol? No me digas que te has olvidado Ese árbol es muy importante para nosotros Puedes echar Como pensaba ¿Qué sabías? Debes tener un montón de cosas en tu mente ¿Verdad? No es porque no te importe Un chiqui parece triste Ese árbol es un recuerdo de nuestro hijo Antes de su muerte Era profesor en el Instituto Gecko Caneste Ahora sí que ves la primera opción Pero da igual Plantó ese árbol el día de su graduación Con los estudiantes de su primera clase Ese árbol está a punto de dar frutas ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora deciden cortarlo? Anímate o no te preocupes Anímate, no te preocupes Sé feliz en la vida Es un puñetero árbol Tampoco se acaba el mundo Me voy al baño a plantar otro árbol Efectivamente Creo que en realidad Las dos opciones hacen lo mismo Pero no te preocupes Pero no te preocupes Abuela Gracias pues Dechán Eso me hace sentir Mucho mejor Es muy reconfortante Hablar contigo Mezuko parece Apreciar tu apoyo Oh pues Dechán Realmente has capturado Su corazón Debe ser muy popular Con las chicas Mi Mi mujer Mi mujer No es muy No es facilona Después de todo Creo que Me estoy viendo a mí mismo Cuando era Cuando estaba en mi juventud Cuando estaba en mi época Parece que Como se llame Como se llame Y la otra Confían en ti Tu relación Todavía es más fuerte Sigue sin haber preguntado Nada del árbol Así que vamos a romper Una botella Una voz misteriosa Suena en tu cabeza Los viejos Siguen chocheando Y tú les sigues dando Coba Buen trabajo Básicamente Nivel 5 Vamos mejorando Si vengo muy a menudo Si vengo todos los días Al mismo sitio Lo general es que no avance La historia de la gente Tienes que esperar un poco Que pase el tiempo Para seguir avanzando Las historias Espera un par de días Y ya tengo Me han dado pan Fantástico Ten cuidado Después de despedirte De Mizuku Y como se llame Volvemos a la habitación Le estoy cambiando El nombre cada vez Pero me da igual Si Las opciones eran Dar apoyo Y dar apoyo O sea Las dos opciones Esas no eran reales ¿Qué pasa tío? Vamos a Tartarus Puedes estudiar En cualquier momento Necesitamos Volvernos Más fuertes Lo más rápido posible Lo antes posible Yo y Hermes Derribaremos La próxima Sombra Grande nosotros Mismos ¿Quién es Hermes? ¿La has llamado Tu arma Hermes? ¿Puedes confiado? Ve a estudiar Ah, por cierto No, espérate La PSP Esta es genial Todo lo que me digas ¿Por qué no debería estarlo? ¿Por qué no debería estar confiado? ¿Cómo van tus ¿Cómo van tus notas, Iori? ¿Cómo van las tuyas? No importa Ya lo sé Actualmente estoy estudiando Material de nivel de universidad Para tu información Claro que sí Tío Ahora no me apetece hacer nada Eh, déjame la PSP Déjame la PSP Deja de... Pásala un poco, tío No la agarres con tanto entusiasmo Eh, estás buscando una portátil Una consola portátil A mí te lo polleces Estás enganchado Supongo que ese juego online Que te di realmente Eh... Realmente te gustó, vamos Bueno Wow, madre mía Justo He conseguido O he adquirido una Compstation portátil Una PSP Rediseñada Para Para Reemplazar a mi A mi modelo original No tiene sentido Tener ambas Así que puedes tener la vieja Eh... Iré a cogerla Espero un momento Compstation portable Porque sí Aquí tienes Eh... Te desafío en cualquier momento Te... Hemos conseguido la portátil Luego se la llevamos a La loca esta Que nos da misiones Alguien más quiere hacer algo Oye, ¿cómo estáis? Porque podemos ir a Tartarus todavía Eh... Un momento Misuru ¿Cómo está la gente? Todo el mundo Está bien Por una vez Vámonos Antes de los exámenes Es un buen día Ya he conseguido la Vita Ah, no La Vita no Tendrá la PSP Go o algo de eso Peor sistema del mundo Eh... Todo el mundo está bien, ¿no? Pues vámonos Vamos a Tartarus Es una versión rediseñada No la nueva O sea que evidentemente Debe ser la PSP 2000 O la PSP Go O alguna mierda de esas Vamos a Tartarus Por Dios Que hace mil años Que no vamos Y estudiar realmente No me hace tanta falta Al baño ya he ido en clase Si voy por la mañana Y voy por la tarde No me hace nada Solo cambia el estado una vez Creo que no hacía nada Ir dos veces Vamos Así que no hace falta Y voy a entregarle la PSP A la tía loca esta Pero un momento La puerta funciona De la otra forma Así Tú Tengo una PSP Muévete de envidia Parece que has completado ¿Es esto un sistema De juego portátil? He oído que tienen Mecanismos especiales Que hacen que el jugador Se olvide del paso del tiempo Qué terrible O qué... Pues eso ¿Cómo funciona? Parece que Envía Ligeros Descargas A tu mente Yo que sé No creo que me gustara Probar esto Nada más Más tiempo Por favor Llévatelo Acepta tu recompensa Dos papeles No sé qué mierdas Algo más Creo que sí Eh... ¿Qué más podemos hacer por aquí? Lo siguiente que podía hacer Era lo de la espada triangular El 26 del 5 Y no sé quién me la da Pero bueno Los Jack Brothers me gustaría Honestamente Pero aún no puedo Y el segundo documento Lo puedo coger Después de haberlo recuperado O sea que no pasa nada Y el Led Medal No lo voy a hacer Ni el otro Voy a cancelar la otra petición Honestamente Porque es que no me va a dar tiempo A hacerla Es totalmente aleatorio Mientras tenga algo de dinero La mando a tomar por culo Vale Vámonos Jack Frost ya está hecho Ya lo tengo Vamos a ver Aquí falla algo Otra vez con las tonterías ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo se llame? ¿Dónde está? Oh Junpei Tú y yo Mano a mano Vámonos al segundo bloque Que mira Paso de Paso de Paso de Yucari Tío Nos ha traicionado Otra vez Se ha ido Pero esta vez No había ninguna frase De que se había ido Tengo que decirte algo ¿Recuerdas como dije Que Tartaro estaba Dividida en distintas áreas? He descubierto que Gracias al poder De Pencesilea La persona con el nombre Más raro Que la primera barrera Está disuelta ya Ya lo sé Porque ya me lo había dicho La loca esta de azul Sospecho que Los otros desaparecerán También eventualmente Las otras barreras Por lo tanto Me gustaría Que llegar a la cima Nuestro objetivo Me gustaría hacer Llegar a la cima Nuestro objetivo Nunca sabes Lo que el futuro Puede reservarte Deberíamos estar Siempre preparados Para lo peor Y llegar a la cima De la torre Parece el paso Más lógico Te dejaré decidir El ritmo apropiado Pero cuanto antes Mejor Cuento contigo Vamos al segundo bloque Para ello Tengo que volver al piso 14 Y subir un par de pisos La chica está estudiando Se habrá ido A la casa de la amiga Otra vez Yo que se acerqué No le puedo dar La armadura A esta Turbia Pero Tengo que ver Si tengo algún objeto Mejor para ti Katana de imitación Creo que tiene una katana Mejor que la vendí Me da igual No puedo ponerte nada Sandalias Estamos bien, ¿no? Y nada más Vale, nada Perdona Por aquí Siguiente piso Pero he vuelto A venir a Tartarus Para nada Los enemigos Huyen de mí Yo les dejo Y ahora sí Barrera Desaparece El camino Se está volviendo Se está disolviendo Ahora ya está Al segundo bloque De pisos Bloque número 2 El diseño ahora es distinto Por cierto Como se puede ver Algo parece diferente Ten cuidado Intentaré ver Lo que hay Lo que hay más adelante Espera Lo siento Pero estoy experimentando Dificultades Posiblemente sea Por la distancia Necesitaré más tiempo Puedes proseguir Por ahora Frases tontas De no te voy a decir Lo que hay todavía adelante Pero bueno Ya sabes lo que va a haber Semi jefes Y jefes Y todas las cosas Supongo que les afectará Bufo Bufo Ya Frost Si les afecta Bufo Por ahora intentaré llegar Todo arriba que pueda Sin que la gente Se canse mucho No les hagas aji Que no les afecta ¿Ves? De algunos enemigos Me acuerdo Mierda De mi si que me afecta aji Esto ha sido una mala idea Las afecta hielo Pero a mi me afecta el fuego Por lo menos ya Lo tengo ¿Me toca? No me toca Mar aji no Ouch Y así estaremos Todo el rato Encárgate Junpei Tío Tú mismo Y no tengo la otra Para que me cure Pero yo tengo día O sea que no pasa nada Hora del soufflé Arma de nivel 2 Definitivamente Es lo que prefiero En medio Kisido Blade Creo que es la misma arma Que ya tengo ¿No? Pero comprar armas Es casi tontería Si me van a ir lanzando Por aquí Equipar Gladius Kisido Blade Es para el otro tío Un momento ¿Qué arma tenías? Tenías la katana de imitación ¿No? Pues te voy a dar una katana mejor Espera Ahora Toma Dos puntos mejor al máximo Y es más tocha ¿En serio? Sí, en serio Ya no es una katana Es una especie de espada bastarda Pero lo mismo da Puedes pegar con ella ¿No? Pues está arreglado Más enemigos de los mismos Ojalá me den alguna técnica múltiple ya O sea de dar a varios enemigos Para hacer esto ligeramente más rápido Al máximo Joder Siempre fallo a la segunda Es al azar Si fallas o aciertas No tiene que ver Con que sea el segundo golpe Para fallarlo Más veces que el primero Pero me está dando más experiencia ¿Yukari se va a quedar atrás? Es la segunda vez Que me parece que no viene En el equipo Pero es que le den Es una pupas Y no cuenta con nadie Se va por ahí Vale Vale, tenemos un león Voy a intentar buffo A ver Estaba mirando las técnicas Madre mía ¿Cómo fallo? Tengo que disminuirle la evasión A la gente Baja la evasión De los enemigos Y el acierto O sea Les baja la puntería Y la evasión Voy a hacerlo Que le den por culo Por si acaso Es fuerte contra las flechas Y es débil contra hielo O sea Contra luz y oscuridad Que no tengo Pega razonablemente fuerte Pero bueno Contra lo demás Es neutral Buffo Y luego debería curarme Sea posible Bien Ha sido inteligente Junpei No ha gastado PP Para nada He subido de nivel Me aumentan las cosas Soy capaz de hacer Personas de nivel 10 Y parece que otro cambio Está ocurriendo dentro de ti Y ahora puedes tener Hasta 8 personas Podría tener 6 personas Ahora puedo obtener Hasta 8 a la vez Lo cual es bueno Cuando suba Creo que es cada décimo nivel O cada quinto nivel No lo sé Nivel 10, 15, 20 Y por ahí Puedo tener más personas Dentro mío Hasta 20 o algo así No Hasta 16 O algo así Pero bastantes Día para mí Y día para Junpei Arreglado Como nuevos Vamos a matar Mufasa Efectivamente Tengo dificultades Por la distancia Lo siento ¿Puedes ir Al siguiente piso? Sí Sin problema Solamente es al azar Ah, y que Mira, ahí está El siguiente piso ¿A qué enemigo? Ups Ese me ha dado a mí ¿A qué enemigos Teníamos que matar? Para que nos dieran cosas Se ha partido El piso 17 Eh, electricidad Me da igual Bueno, no me da igual Pica un poco Pero bueno ¡Bufu para todo! Agiles afectará No Tendría que tener A Yukari aquí seguro Por ahora Atacaré Me quitan poquillo O sea que no importa Les afecta No, les afecta El viento Yukari hubiera sido La buena Para esta gente Atacar normal Me da igual Un poco les quito Hora del soufflé Uuuuh ¿Qué es eso? ¿Y por qué esta...? Es una persona Sé que persona es Pero no recuerdo Que ponías Puse a solo la silueta Ah, por la persona Definitivamente Él Esta persona Está más allá De tu control La carta se desvanece No lo sabía Que si no tenía Suficiente nivel No las podía coger Tengo poco nivel Para donde debería estar A lo mejor Como la gente No quiere ir a Tartarus Nunca Son unos rajados Mira, siguiente piso ¿Cómo va tu progreso En la batalla? Si tienes dificultades Será mejor que a lo mejor Entres en un piso inferior Estoy en el piso 19 Vale, definitivamente Me pueden aparecer Los enemigos Que quiero que me aparezcan Lo que pasa es que no recuerdo Qué enemigos quería Que me aparecieran Para conseguir tres objetos De cierto tipo A lo mejor son estos De aquí Grie pintada No me acuerdo Así podemos meter Dos buffus seguidos Venga Con dos cojones Bien Dos buffus seguidos No lo puedo creer Hora del sufle Hora del sufle Recuperar vida Recuperar vida No me vendría mal Sobre todo porque A la Pixie Ya la tengo Creo Y si no la tengo La puedo comprar Ya me da lo mismo Pixie es un poco inútil Recuperar un poco de vida Y así no gasto PP No estoy cogiendo baúles No los estoy encontrando Ahora me acabo de encontrar El primero Es todo al azar ¡Ey! Tu nuevo Phantom Mage Estos son los que tenía que matar Y creo que les afecta El hielo Porque son de fuego Creo O eso espero No les afecta Pero bueno Les quita bastante Y lo voy a matar Antes de poder analizarlo Nunca sabré de qué tipo era Ah O tal vez no Pero no lo voy a dejar vivir Prefiero matarlo Que saber de qué tipo es Lo protegeme del objeto Sigo sin poder coger Al unicornio Está fuera de mi alcance Pero tengo experiencia Ahí esperándome Una linterna Antigua Me faltan dos A ver si puedo cumplir la misión ya Y no pierdo mucho el tiempo Voy a buscar Más bichos de esos Aunque sigue siendo al azar O sea que no puedo buscarlos activamente Sino que aparecerán si quieren No Bailarines Les afecta el hielo Estupendo Ataque especial solo con dos personas Que más da El caso es que se mueran Y Me dan hora del soufflé La hora del soufflé Me dice que coja ángel Creo que ¿Tenía ya ángel? A lo mejor tenía ya ángel Cojo la pasta La pasta 940 yenes La pasta siempre Buena Y ha subido ya frost Que es adorable O sea es totalmente adorable Y me han dado a sonic punch Que creo que es un ataque cuerpo a cuerpo Que no tenía O sea que bien Ataques cuerpo a cuerpo Con personas son buenos Porque me usan Vida en lugar de PP Y lo siempre me puedo curar Este es pequeño A lo mejor es una linterna ¿No? Es una danzimara de estas Por ahora Gastaré todo el PP que pueda Me da lo mismo Tengo más bulls Para curarme Pirojack es mejor Pirojack se crea Más tarde Que frost ya Que ya frost No sigáis ansias vivas Los cuartos Derecha 580 yenes Merece la pena Y me ando un muskledrink Subir al siguiente piso Aunque debería No avanzar Subir al siguiente piso Hasta el piso 24 Pueden aparecer los bichos estos ¿Hm? De esto Una gran fuente de energía 5 pisos por encima tuyo Me parece que solamente hay 2 semijefes En este bloque Procede con precaución En el primer bloque Hay 3 semijefes Por algún motivo Bien Esto es lo que necesitaba Sonic Punch es un ataque cuerpo a cuerpo Maravilloso A por este Colleja Deja Frost No le ha quitado una mierda Pero da igual Oh no Maragi no Odio el fuego Oh me ha curado Gracias Me ha hecho lo de levantarme Para nada Esta la mierda Ah Me han derribado Hijo de perra El objeto de ponerlo en modo fácil Es que te pueden revivir hasta 10 veces La uso Me da lo mismo Toca los huevos Puto Gente aprovechada No me tengo que poner ya Frost Contra estos enemigos Lo voy a cambiar Aunque sea adorable Menudo fallo Dejar de hacer agi No puedo moverme Hasta que no dejen de hacer agi No voy a poder cambiarme la persona siquiera Porque no voy a tener turno Dejarme tener un turno No puedo tener turno Uso mi turno para levantarme del suelo Salvo que me agarre patra Que eso si que es bueno Vale Puedo ya tener un turno Mudo es técnica de habilidad que puede matar de una Pero no suele salir Vale Ya puedo cambiarme la persona Gracias Supongo que Neko mata No recuerdo que debilidad tenía Pero ya lo descubriremos Un beso de Clip o algo No está muerto Bien ya no soy débil Por lo menos Seguirán quitándome toda la vida Que le salga de los cojones Pero bueno Más malají Hombre piensa atacar Tengo alguna persona con día Y que sea fuerte contra el fuego A ser posible Esto tiene Wufu Ángel si que lo tenía Tiene Garu y Patra Y pues Me voy a quedar con esta A ver si se afecta el viento No pero bueno Quita suficiente Mientras no me afecte el fuego Me basta Contra la luz No tengo técnicas de luz Seguiré haciendo Garu Mientras pueda Mientras pueda Deja de gastar objetos curativos Ya me curaré yo con día o algo Fuera del combate Linterna 2 Justo la que necesitaba Uh Armadura Justo la armadura Que me vendían en la tienda Fantástico Ya no me hace falta ¿Tú qué armadura llevas? ¿Iori? Creo que esta es la armadura Que costaba 10.000 O algo así ridículo Madre mía Toma Mucha más defensa Ya está Estamos equipados En serio En serio Y sobre todo Son 5 pisos los que debería subir Y Ori se va a cansar O sea Junpei se va a cansar Voy a hacer la técnica de Rusear Lo máximo Me faltan 4 pisos Las sombras de esta de piso Parecen haber cambiado Si no puedes con ellas Vuelve inmediatamente Vamos a rusear Ruseos Son muy grandes Estáis todos locos Quiero llegar a las escaleras Aquí están Para poder volver al piso Que he llegado Sin que se canse Junpei Con un poco de suerte Estás acercándote A esa presencia Tan fuerte Si no estás preparado Para luchar Por favor No intentes desafiar A la suerte Como que no desafía A la suerte La estoy desafiando En todo momento Esquivando Un momento ¿Esas son las escaleras? No Lo parecen Pero no Pero seguiré Esquivando a los enemigos Mierda Oh mierda Eso es malo Me gustaría Lo que hay dentro De ese maletín Pero no voy a No voy a jugármela Voy a huir De tooooodos Los bichos Hasta llegar a Están ahí Están ahí Es casa Casa Las escaleras Son casa El piso Se está expandiendo Ten cuidado Por si hay alguna emboscada Oh Que casualidad Mira que bien Rusear Hasta llegar al piso Importante El bicho fuerte Se está acercando Continúa Bajo tu propia discreción Los enemigos De aquí Seguro que me metería Una paliza Pero La técnica del cobarde Me dará la victoria Corre 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 Mierda Está detrás mío el piso Está detrás mío La escalera Oh Está loco Junpei Distráele o algo Recorte torero Toma No Cuidado Y creo que es aquí Creo que este es el piso Lo bueno del piso este Es que puedo volver al primer piso Antes de enfrentarme a él Dele toro tres sombras En la zona central de este área Procedo con precaución Puedo Volver Cuando quiera Con la gente Subida de nivel Entrenada Y todas esas cosas Lo importante Es que esto Me guarda el piso Al que he llegado La gente no está ni cansada Me guarda Que el piso 25 Es un piso importante Al que puedo volver Cuando quiera Y puedo volver al principio E irme de aquí Y esperar a los exámenes Y a que Yukari Este en condiciones De venir Espero que la próxima vez Nos avise De que no va a estar O algo Buen trabajo Junpei Te da un arma Y una camiseta Vámonos de aquí Espera un momento Todavía no tengo Una misión que he cumplido He hecho todo lo que tenía que hacer Luego bajaré al piso anterior Del 25 Y farmearé Y ya está fácil y sencillo Todo sería pedir de Milhouse Bienvenido a la sala Terciopelo Como puedo Tengo una misión Creada para ti Parece que has completado Una misión Déjame un momento Tres linternas Antiguas Como te pedí Gracias Como sabes Esta habitación Está poco iluminada Así que Esto ayudará Inmensamente Con mi lectura Por favor Acepta tu recompensa 31.000 yenes Joder Din 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 Enseñame la pasta Algo más ¿Tienes alguna misión nueva Ya que he hecho esta misión? No lo parece Vale bien Iré aceptando la misión Del día 26 Solo por si acaso De la espada triangular Y ya está Maravilloso Un momento Perdón Antes de nada Fusionar Voy a ver si puedo hacer Alguna fusión Aunque no lo creo Absaras Me da Alp Con todo Alp Omokaine Tenía que haber conseguido Alguna persona No tenía A Pixi A lo mejor Tenía que haber conseguido A Pixi Fusiones triangulares Betala 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 Naga Betala Naga y Betala 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 y Naga Naga y Betala Son son las únicas que puedo hacer Ni las voy a mirar Porque tienen más a nivel Tendré que farmear Tendré que entrenar Más tiempo Vamos a hacer los exámenes Vamos a guardar Que no he guardado Una temporada Y no puedo esperar Para que el mando De repente Se desconfigure El solo Y vamonos A hacer exámenes Y a dormir La mona Decides dejar de explorar Y todo esto Y a dejarnos Los cuartos Los cuartos Los cuartos